Donde quieras que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré Donde quiera que te encontras yo te buscaré Si, yo te buscaré Que si te va pa' Rusia te seguiré Aunque me salga en pantama de Nikita Crushé Donde quieras que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré Donde quiera que te encontras yo te buscaré Si, yo te buscaré Que si te va pa' China te seguiré Aunque tenga que bajarme con Chan Caché Donde quieras que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré Donde quiera que te encontras yo te buscaré Si, yo te buscaré Que si te va pa' Rusia te seguiré Aunque tenga que cruzar el estrecho de Suez Donde quieras que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré Para ti vida mía Música 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 Yo te seguiré Óyeme mami Yo te buscaré Yo te buscaré No te buscaré, no te seguiré Yo te buscaré, no te seguiré Yo te buscaré, yo te seguiré, yo te buscaré, yo te seguiré Milagro, oye milagro, te quiero cosita buena Te quiero y te adoro, pero te quiero y te adoro, chinita buena Yo te buscaré, aunque me salga el fantasma de Niquita Cruce Yo te seguiré, te seguiré, te buscaré, te quiero y te adoro Yo te seguiré, hoy en mi china, hoy en mi china, yo te buscaré Yo te seguiré, 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 yo te buscaré Yo te seguiré Yo te juntaré Yo te juntaré Yo te juntaré Yo te juntaré